Música Cuanto más te alejes, más cerca estarás De mí, cuanto más lo intentes, menos me olvidarás Cuanto menos pienses, más me pensarás Cuanto menos sientas, más me estás sintiendo Porque fueron pocos, pero muy intensos Fueron tan fantásticos nuestros momentos mágicos Cuanto más te alejes, más cerca estarás Cuanto más me olvides, más me recordarás No vale la pena que te alejes tanto Estoy en tu vida y te sigo amando Música 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 Música